Música Ella es de mi vida y yo La sombra y la luz del mundo Solo con un mar profundo Hoy sin ella yo no veía el sol Yo he escrito que en la habitación La nube va a venir y afuera Por fin llegó la primavera Nada es imposible en tu ilusión Cuando se revuelven nuestras piernas en la cama Y cuando la gente conecta a la espelda Y cuando tu espalda mi hermano Me relaja el dolor Yo siento tu verdad y tu vida Nena, cuando estorbo iluminaste el camino Y dijiste que nuestros destinos sean uno solo en este amor La sangre, la libertad, y un gran viento Mi cuerpo se mete en mi alma y baila los secretos del corazón Todos los cuadrados son mi vida, la palabra Y yo no sé, yo no sé, yo no he ganado Y yo no sé, yo no he ganado Unidad Música 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 Todas las palabras son y la vida no hay nada Y todo el día que no es tan apretar Y cuando me siento y un chiquitito antes de ganar Y entonces yo siento y un chiquitito antes de ganar Y tu vida Y entonces yo siento y un chiquitito antes de ganar Y entonces yo siento y un chiquitito antes de ganar Y entonces yo siento y un chiquitito antes de ganar